Estamos en Santiago de Espincla con el dirigente campesino Ángel Mora. Don Ángel, ¿cómo va el asunto de los frijoleros, el asunto de apoyo de parte de CD en el Zagarpa? Mira, sobre cuestión sobre el frijol, ya el día de mañana, a justo ocho días que tuvimos la última reunión con el gobierno del estado, con el secretario Armando García y probablemente con el delegado Carlos Carrillo Santana, que es por parte de Zagarpa. Y llegamos ya a la conclusión propiamente, porque ellos fueron a una comisión a México donde se entrevistaron con el amigo que está interesado propiamente en acopiar los frijoles claros que están dañados y no dañados. Y llegamos al acuerdo que los frijoles que estuvieran buenos, los azufrados, esos se van a pagar a 12 pesos, los frijoles que están dañados, los azufrados, se van a pagar a 10 pesos, y los marcelas y de varias variedades de frijoles pintos se van a acopiar a 8 pesos. El gobierno probablemente acerca, está apoyando como 40 millones de pesos al que está interesado en comprar el frijoles, por ejemplo, el que sea bueno y que vale 12 pesos, ahí ya va a 2 pesos probablemente para que suba a 12 pesos. El de 8 va a subir a 10 pesos o 2 pesos por parte del... Y el de Marcela, que es el frijol, que anda más bajo, o de 6 pesos a 8 pesos, así se va a empezar a copiar. Pero quedaron desde el lunes a empezar, ahora es martes, y ya la gente anda vueltas y vueltas, y no ha habido nada todavía aquí. Pero ya parece que creo que ya el jueves por allá van a empezar tentativamente ya empezando a copiar esos frijoles, porque pues la gente que tiene adeudo, pues anda desesperada, y también el que le debe, pues también anda desesperado, le debe, todos así nos manejamos, así trabajamos, ¿verdad? Y tocante los apoyos, yo le decía también a Carlos, que yo los estaba... A veces los apoyos, les decía yo, los miraba cerquita ya como que yéndolos agarrar, y a la vez los miraba lejos, como de repente los miraba, lejos como de aquí a Tijuana, los miraba, muy lejos los apoyos, muy lejos les digo. A lo mejor todavía no harán la pista de aterrizaje aquí en Nayarit para que aterricen los apoyos, yo pienso que a lo mejor las estarán todavía acomodando, porque siempre pasan a Sinaloa y a Sonora, y siempre queda protegido con buenas intenciones lo que nos pase algún percance a los campesinos, y siempre queda en el cuadernillo y no aterriza. Entonces ella me dijo, mira Ángel, dice, ya eso, eso del apoyo, ya también quiero decir que hay 40 millones por parte del gobierno, lo vamos a empezar a repartir. Él se puso un plazo de 5 días, ya mañana justo 8 días, y yo pienso que no se ha oído nada. ¿Ya viene Semana Santa? Ya viene la Semana Santa y que salieron a vacaciones y que fueron a bañar y que andan en Veracruz, en Acapulco, en Vallarta, por allá, y mientras los campesinos seguimos en la espera, pero yo pienso que necesitamos sentarnos para no cansarnos, porque vamos a estar los parados, nos vamos a cansar, ¿verdad? Y eso es lo que ha habido, pues, no ha habido seriedad, como que realmente lo toman a vacilada. Y estos problemas no son de vacilada, son problemas que aquejan al campesinado, están aquejando y propiamente a su familia, hay gente que en realidad está tronada, está tronada. Don Ángel, ¿esto no permite que los coyotes hagan presencia? Sí, ¿cómo no? Pues, ¿qué es lo que pasó? Ya, ya, incluso ya se detuvieron, ya no han comprado tampoco, porque se estaban haciendo como burla. Estaban comprando el frijol a cuatro pesos, a tres pesos, porque estaba manchado, y los buenos iban entre los manchados también, ¿verdad? Y abusaban, pues, porque en realidad la gente tenía necesidad de vender propiamente porque le debían a los que arrancaban el frijol, a las máquinas que le desgranaban el frijol. Entonces, pues, esa presión también la sentían muy aguda, lo estaban ahogando, pues, de esa manera empezaron a vender frijol barato, que a mí me daba lástima en realidad, porque uno hace un gran esfuerzo para, batallamos, siempre yo lo he dicho recio y quedito, batallamos para sembrar, batallamos para vender, y batallamos con las inclemencias probablemente del tiempo, que no sabemos cómo venga. Siempre a los campesinos, los que nos han mantenido siempre, que decimos, a ver si para este año viene bueno. Dicen que el mar y la esperanza nunca mueren, pero también ya la esperanza de los campesinos ya se está agotando. Mira, esta vez, si tuviéramos canalización, tuviéramos anivelación de terreno, otros gallos nos cantaran, porque si nos fue mal con esta cosecha, de inmediato ya ahorita tuviéramos un sorbo grande. Ya con la esperanza, bueno, pues me fue mal en este cultivo del frijol, pero cuanto menos me voy a remendar con esto del sorbo. Mientras no tengamos canalización, mientras no tengamos anivelación de tierra, siempre vamos a estar jodidos los campesinos de aquí. ¿Qué nos ganamos? Me está mal en compararlo, pero estamos aquí como el burro, cargado con cuatro botes de agua y con mucha sed. Aquí tenemos cuatro ríos grandes, desperdiciándose el agua al mar, mientras ocupándose en las tierras, en las parcelas, hubiera trabajo para la gente. Los jóvenes se dedicaran a trabajar, no que ahorita se dedican a veces hasta andar agarrando por principios de la drogadición y eso, roban así, andan robando. No tienen ocupación. Y hay gente también, los jóvenes, la sangre de jóvenes se va al norte, espejeado por los dólares, donde a veces también allá los agarran los chingados maloras, allá los ponen a vender drogas y al último nos lo mandan en estuche. Esa es la devolución que tenemos a veces. ¿Cómo es posible? No se puede ya, necesitan que el gobierno vea hacia el campo. Pero aquí tenemos, si pasas por ahí Patuspan, fíjate que antes de llegar a Colonia, ahí está una flotilla de tractores. Supuestamente hace dos años que dio el banderazo Cárdenas, el que estaba de Zagarpa. Ahora ya hubo cambio y todavía sigue igual. Ahí están haciendo salas. Se están echándose a perder el montón de maquinaria. Como 40 tractores ahí están con rayos láser que supuestamente iban a empezar a ganar. Yo no veo. ¿Sabes cuándo lo utilizan? En tiempos electoreros, nada más. Para ciertos grupos, para nivelar. Para eso lo quieren realmente. Yo quisiera, ojalá que como el nuevo que estuviera, que dijera, vamos a ver qué avance va de la nivelación a Nayarit, que juntara de uno o de otros, de diferentes partidos, diputamos cuatro diputados, vamos a subir, vamos a subir. Que les cayera sin avisar. Para que en realidad es pura demagogia realmente lo que se ha manejado. No ha habido hechos concretos en favor de los campesinos. No los ha habido. Bien, don Ángel Mora, gracias. André. Gracias.